Nungia Casanare realiza sus ferias y fiestas y el Festival del Duende del 21 al 25 de diciembre. Artistas Giancarlo Centeno, Darío Darío, VIP y la Orquesta Femenina Divas. Dos extraordinarias corridas con toros de casta para las grandes figuras del toreo mundial. Feria agroindustrial, coleo y juegos pirotécnicos. Invitan Alcaldía, Consejo Municipal, Gobernación de Casanare, Junta de Ferias y Fiestas y Corporación El Duende. Nungia, el cambio es ahora, los espera. Nungia, el cambio es ahora.